Muy buenas noches, hola. Desde este momento se siente a la pista del entretenimiento y hace su entrada, la dama de la comunicación, Yadna Tabaré. Mi gente querida, mis corazones, aquí estamos en domingo, sí señor, llegó el gran día, de inmediato comienza el entretenimiento, la diversión, la información, pero sobre todo mucha emoción, porque aquí hacemos televisión con corazón. Buenas noches, mi querido Bambán. Muy buenas noches, doña Yadna. Y por supuesto, tengo que dar las buenas noches a la banda de la televisión dominicana, dirigida magistralmente por Giancarlo de la Cruz. Miren, antes que todo, antes de hablar del contenido, yo quiero fanfarrita, pero la fanfarrita no es para mí, La fanfarrita es para el Círculo de Locutores Dominicanos, y esto va en agradecimiento, y me siento felicísima de recibir con muchísima humildad estas dos nominaciones a la premiación Micrófono de Oro del año 2018. En las categorías Locutor Presentador de Televisión y Locutora Maestra de Ceremonias. Muchísimas gracias. Felicito a toda la directiva, comenzando por Ana Daisy Guerrero, mi querido Rodolfo Espinal. No quiero que se me queden más quienes están dando soporte a que este año esta premiación se haga por todo lo alto, como merece nuestro gremio. El reconocimiento a Locutores Maravillosos estará dedicada a mi querido Bueno Torres, que en Paz esté, y a mi querido Teo Veras, dos grandes maestros de la locución de todos los tiempos en nuestro país. Mañana, mañana, lunes, se van a entregar los certificados de nominación. Yo no voy a estar, lamentablemente, porque estaré en Madrid haciendo la certificación de la que les hablé. Y el día 31, por todo lo alto, en el Salón de la Fiesta del Hotel Jaragua, será esta gran premiación. Me siento sumamente honrada, siempre lo he dicho, muy orgullosa de ser locutora. Gracias una vez más. Mi gente querida, hoy tremendo programazo. Hablaremos de teatro. Y qué elenco estará compartiendo con nosotros para hablarnos de esa comedia que de seguro vamos a disfrutar, que se titula Déjame caer en tentación. Una producción de mi querida Luz García. Y estará acompañándonos en el estudio Joel López, Lisa Blanco, Sócrates Salva. Vaya elenco. Ya con el elenco saben ustedes lo que promete esta obra. Y me siento honradísima de saber que un joven dominicano está diciendo lo mejor de lo que somos en nuestro país en base a puro talento. Ex-participante de la segunda temporada de La Voz Kids y ha sido laureado internacionalmente en múltiples ocasiones. Gabriel de los Santos, que ya está en camerino. Y arrancamos seguido. Bueno, estoy feliz. Feliz como ustedes no se imaginan. Porque le tengo muchísimo cariño, le tengo muchísimo respeto y le tengo muchísima admiración. Y creo que diciendo esto estoy hablando en nombre de muchos dominicanos y de dominicanas que reconocen en ella a una de las mujeres más emblemáticas de nuestro país en cuanto al desarrollo que ha tenido dentro de la política, al desarrollo que ha tenido a nivel empresarial y como persona. Que es extraordinaria. En mi vecina, en la oficina. Qué lujoso contar con la compañía de doña Alexandra Izquierdo. Pero vecina mía. Madre mía. Qué guapa. Esa es mal de fábrica, amor, de mi vida. Un programa que me siento artista hoy. Para que sepa, si no, la salida tenía que ser así. Wow. Quiero decir que tú estaba planificado para el pasado mes de septiembre. Y hubo una emergencia de último minuto. El día antes del programa. El día antes del programa. Pues me operaron de vesícula. Pero gracias a papá Dios, todo fue bien. Y ella antes de entrar al quirófano, llamen a Yana. No, no me gusta nunca no cumplir con mis obligaciones. Y mucho más con ustedes, los que están en los medios, que están contando con una persona que van a entrevistar y que de momento no aparezca. Una mujer que ha dado para mucho. Comenzando por el nombre que es Alexandra Fidencia del Corazón de Jesús. Seis meses después, izquierdo, men, de peña. De peña. Y ese nombre tan largo, Alexandra. Yo tengo una anécdota que mi esposo fue a buscar, Tony, en mi pasaporte un día. Y en esa época, pues por el micrófono llamaban. Y cuando ya dijeron mi nombre, él dijo, yo no me voy a parar a buscarlo. Porque todo el mundo estaba diciendo. Nada me hizo así con el formulario. ¿Por qué qué es? Ay, qué gracioso. Bueno, la estoy tuteando porque pedí permiso y me ha dicho que sí. Claro. Además, somos vecinas de... De oficinas. De nuestras oficinas. Ya realmente vecina de mi hija y mi esposo. Ajá. Porque yo prácticamente no tengo asistencia a Peña Izquierdo, que es la empresa de corredores de seguro. Pero viene más lejos esa relación con tu mamá. Ay, mi mamá también. Que tu mamá tan querida, tan encantadora. Fue compañera mía vendiendo seguro en Universal de Seguro. En Universal de Seguro. Cuando surgió la Universal de Seguro. Cuando la Universal de Seguro. Ajá. No podemos contar tantos años atrás, pero con ella siempre fue una relación muy linda. Una mujer encantadora. O sea, tú tuviste una madre excepcional. Me está desvengando, tú sabes. No, pero tú sabes que de verdad. Yo lo sé, cariño mío. Esos son afectos que vienen muy de lejos. Pero mucha vida, Alexandra. Dime cómo has hecho. Eres, ¿dónde está lo especial en ti? Porque no todo el mundo logra ese desarrollo de manera integral. Siempre cogeamos de algo. O tenemos que sacrificar algo para poder desarrollarlo en otro aspecto. Además, Yagna, cuando se incursiona en política, es muy común que los matrimonios no perduren. Pero yo estoy segura que aquí el que lleva la bandera es mi esposo. Tony, ha sido clave en que nuestro matrimonio ha perdurado por el tiempo que tenemos, gracias a Dios, por su tolerancia. Realmente, la vida política es intensa. Yo soy intensa, por naturaleza. Y entonces eso me hace que dedique más tiempo, no solo al tema político, sino a la vida pública. O sea, cada vez que he sido funcionaria, mi tiempo que dedico es mucho que el resto a la vida de pareja. Pero él ha sido muy tolerante conmigo. ¿Cómo surgió esa inclinación hacia la política? Y sentiste temor por lo mismo que has dicho. La política es sumamente difícil. Desata unas pasiones que nos llevan a la irracionalidad muchísimas veces. ¿Cómo dar ese paso? En mi caso, yo no tengo otra respuesta que darte que no fuera la voluntad de Dios. Amén. Ninguna otra, ya. Yo, después que ya realmente entro al mundo político, primero entré a la vida pública. Y después que, lo mío ha sido al revés. Generalmente, tú haces vida política y llegas a ser funcionario, a participar en el gobierno. Bueno, yo primero participé en el gobierno, no era política, no pertenecía al partido reformista ni a ningún otro. Y me nombraron en dos posiciones. Una fue administradora de seguros San Rafael y la otra fue directora de la oficina de rentas internas, que ahora es la DGI, unida a impuestos sobre la renta. Y hoy que yo me doy cuenta del trabajo y el esfuerzo que tú haces para poder lograr un nombramiento, y aquello a mí me llegó sin balaguear ni conocerme. Yo no tengo otra respuesta que no haya sido la mano y la voluntad de Dios. ¿Cuál entiendes tú que ha sido tu mayor logro? Y cuál ha sido, a mí no me gusta hablar de fracaso, porque todo depende de cómo uno lo canalice, cuál ha sido tu mayor decepción dentro de la política. Ella lo va a responder cuando regresemos. Alexandra Izquierdo con nosotros en esta noche. Maravillosa la noche del domingo con Yadna. Ya volvemos usted, no toque el control.